¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo En Vivo. Nosotros somos Wevo Motors y el día de hoy vamos a estar conociendo un poco más de dos modelos en particular de Hyundai. Estamos ahorita en nuestra sede ubicada en la avenida Paseo de la República 2289 y vamos a comenzar el recorrido por nuestro show. Cabe resaltar que pueden visitarnos o pueden escribirle a nuestros asesores de venta para agendar una visita. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Fabio. Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tienda Wevo Motors Hyundai. Vamos a ver algunos de los principales modelos que tenemos en oferta. Correcto. Bueno, vamos a empezar entonces por el Hyundai Elantra. Este modelo que estamos viendo acá, el Elantra, es la versión Comfort. Como verán ha cambiado totalmente. Es el modelo 2022. Y tiene toda una historia. El Elantra es un modelo que ha sido y ha cambiado muchas veces la séptima generación del Elantra y consideramos que es la mejor. El Elantra además es auto del año 2021 y cuenta desde la primera versión Comfort con bastante equipamiento. Por ejemplo, aros de la versión 16, como estamos viendo acá en este caso, los aros negros. Vemos con frenos de disco, no solo delantero, sino también posterior. Esto en vehículos no es tan habitual en sedanes más que nada. Sin embargo, el Elantra, desde la primera versión Comfort, lo trae disco en las cuatro ruedas. Como vemos también, el detalle está mucho más estilizado. Se ha logrado hacer líneas más deportivas y hacer el vehículo bastante más amplio. Con buen despegue al suelo también, que es un requerimiento de los clientes, como vemos. Y con detalles que marcan la diferencia de este modelo. Por ejemplo, la cámara de retroceso no está colocada como accesorio adicional. Se encuentra incrustada dentro de la misma carrocería del vehículo. Como vemos acá, este trabajo, por ejemplo, es un trabajo mucho más preciso, mucho más exacto. Y obviamente previene que cualquiera te pueda sacar ese accesorio. Exacto. Vemos también que lateralmente cuenta con líneas que hacen juego con la parte delantera. Acá se ha trabajado mucho con la imagen del triángulo de la pirámide. Y lo vemos marcado en las puertas. Esto también es otro trabajo difícil de hacer en sedanes. Obviamente mucho más práctico, es hacer algo recto. Pero las líneas del jefe de Elantra nos invitan a eso. A ver la deportividad de este gran vehículo. Este modelo, por ejemplo, lo tenemos en un precio especial. Desde $20.990, que es el precio de Elantra. Que te incluye bolsas de aire, por ejemplo, piloto, copiloto. Laterales y de cortina, o sea, seis airbags, por ejemplo. Aire acondicionado, obviamente. Pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay. La vamos a ver también. ¿Podemos ver el interior, Fabio? Yo creo que sí. Vamos a ver si vamos por el lado del piloto. Correcto. Para chequearlo con mayor detalle. Bueno, en el interior vamos a encontrar una cabina que marca lo deportivo. Inclusive la división que se encuentra entre una y otra para dar mayor estabilidad a los pasajeros. Es un detalle adicional que tiene nuestro Hyundai Elantra. El volante es corto. Fácil de maniobrar. Con una dirección electrónica. Lo cual me va a permitir un radio de giro más corto. Por ejemplo, controles en el timón. Incluido el comando de voz. Con el cual puedo buscar, por ejemplo, contactos en mi teléfono. Puedo responder conversaciones de WhatsApp. Puedo buscar una dirección en el Waze, etc. Recordando que con el sistema Android Auto de Aperta Play. Puedo poder visualizarlo en la pantalla central. Toda la consola está unida. Lo cual le da un sentido de armonía también al vehículo y a la cabina. Vemos una palanca de cambios cortas. Esta es la versión automática. Es una caja también secuencial. Con seis cambios. Aire acondicionado. En todas las versiones. Y lo que se mencionó. Airbag piloto, copiloto, lateral y de cortina. Dando prioridad a la seguridad. Correcto. Una consulta, Fabio. La versión que estamos viendo es la Comfort, ¿cierto? Es correcto. Comfort en automático. Estamos viendo una Comfort en automática que vendría a ser la de $21,990. Correcto. Correcto. Mil más que la mecánica. Vamos a dar también una mirada a la maletera. Perfecto. Y como verás, o sea, hay un amplio espacio interior. En realidad, el Elantra se luce en ese aspecto. Puedo llevar, de verdad, muchísimas cosas acá. No voy a tener problema en el espacio. Y tengo las alternativas también en el Elantra. De las versiones bicombustible. O sea, gasolina y GLP. Como tenemos en esta exhibición. Correcto. La parte superior también está revestida. Garantizando que todos los elementos que vayan atrás no te hagan ruido. Cuando estés en movimiento, cuando hagas un viaje, etcétera. Excelente. Fabio, ¿y en qué colores tienes disponible este modelo? Nosotros en la actualidad tenemos el nuevo lote que nos está llegando prácticamente ya los primeros días del mes de marzo. Donde vamos a poder separar los colores de la gama que viene del Elantra. Por ejemplo, blanco, negro, plata, el color gris claro, gris oscuro, azul y rojo, que es una de las gamas más amplias que maneja este vehículo. No nos hemos detenido mucho en la parte delantera, pero como verás, el acabado es A1 en todas las versiones. Desde los faros, los áreas de aleación, las luces direccionales ocultas para mantener también la asimetría del vehículo. Exacto. Y un ángulo, una curva impresionante, una media luna en la parte del capó que corta la resistencia al viento de forma espectacular que le dan ese toque deportivo a la Elantra. Bien. ¿Nos puedes repetir el precio entonces de este modelo? Este modelo lo podemos encontrar desde $20.990 dólares. Modelo 2022, la versión Comfort. Excelente, porfa. Danos tu número de celular para las personas que quieran conversar contigo, te quieran escribir, tengan alguna consulta. Por supuesto que sí, para cualquier información adicional de nuestros vehículos y campañas al 923-503-761. Con todo gusto. Perfecto. Buenísimo, ahora pasamos. Vamos a ver a uno de los modelos también más vendidos de la marca, que es el Hyundai Accent. Perfecto. En realidad el New Accent, ya que también es el modelo 2022. Es un modelo que ha cambiado totalmente. Y ahora se le da con una personalidad un poco más elegante. Es un vehículo ahora que te da esa línea, esa idea, una parrilla bastante amplia. Por ejemplo, estamos viendo la versión Comfort. Tenemos configuración para la versión Full también, que viene con la parrilla cromada, faros neblineros. Y también va a incluir los aros de aleación. Esta versión, igual, obviamente mantiene el mismo diseño. No solo la diferencia van a ser los accesorios. Cuenta con un motor 1400, lo cual lo hace bastante ahorrador. Y cuenta con un diseño con ese detalle un poco más obreo y también con algo característico en Hyundai. Por ejemplo, que es la parte posterior. Maneja una diagonal bastante marcada. Lo cual le permite no solo un detalle aerodinámico, sino darle mayor capacidad en maletera. Y para los pasajeros posteriores también. También está muy lleno de detalles entre los faros, por ejemplo. Las micas tienen tipo LED. Al momento de encenderlas, te delinea totalmente los faros. No simplemente son los foquitos internos. Eso se ha preocupado la marca. También tiene detalles tipo Fenders en los parachoques. Lo cual está a los dos lados. Y lo cual le da esa sensación de envoltura al vehículo. La parte inferior también tiene un remate que cierra toda la parte baja del vehículo. Eso te permite que no se llene en la parte interior de barro, fango, en cualquier viaje que puedas hacer. Te conserva mejor la carrocería y también evita que el viento y la resistencia hagan que consumas más combustible. Vamos a ver la parte interior. Sí, por favor. Esta es la versión de inicio del Accent. Sin embargo, vamos a encontrar que cuenta con cuatro lunas eléctricas. Cuenta con espejos eléctricos también. Cuenta con un volante corto deportivo que cuenta también con controles de audio en el timón. Con el comando de voz. Tengo también un botón para contestar y para marcar al teléfono sin ningún problema usando el sistema Bluetooth o manos libres o el comando de voz. Una pantalla central generosa, amplia, en la cual tengo Android Auto y Apple CarPlay, por ejemplo, para ver el Waze o mis aplicaciones. Y cuenta con doble airbag de seguridad. A la vez frenos ABS y IBD en todas las versiones. Perfecto. Vamos a ver ahora el espacio de la maletera también. Como mencionamos hace un momento, el hecho de tener esa diagonal posterior le da una capacidad maletera bastante amplia al Hyundai Accent. En realidad, una capacidad mayor a los 400 litros y una versión que también se encuentra totalmente revestida para evitar ruidos y en la cual vas a poder llevar todo lo que necesitas. Con un motor 1.4 también el ahorro está garantizado. Pero si necesitas más ahorro, tenemos versiones bicombustible con GLP y con GNV también en este nuevo lote que nos está llegando en el mes de marzo. Correcto. ¿Qué colores te van a estar llegando para que puedan hacer su reserva? Correcto. Estamos ya en lista de espera de estos modelos que estamos viendo. Los colores en que viene el Accent son el blanco, el negro que estamos viendo aquí. Viene también el color azul, el color rojo. Y tenemos los tonos gris con el color plata y el gris oscuro. Pueden acercarse directamente acá a nuestra tienda, que es Avenida Paseo de la República 2289, Santa Catalina, a tres cuadras de Javier Prado. Y preguntar por un asesor comercial o por mí también para poder atenderlo. Excelente. Fabio, comentame un poco. Si yo quiero financiar un Accent, ¿cómo hago? Bueno, tenemos varias modalidades. En realidad, la idea del área comercial es que puedas sacar tu vehículo, tu Hyundai, de la manera más conveniente para ti. Sí. Tenemos créditos en convenio con los principales bancos. Con una mínima documentación vas a poder financiar tu vehículo en 60 meses. Tomar también una opción, por ejemplo, el Hyundai Pro, en la cual puedes renovar tu vehículo al tercer año. Ajá. Con cuotas mucho más cómodas también, desde el 10% de cuota inicial. Es decir, con todas las facilidades. También tenemos un sistema de crédito directo. Si tienes una alta inicial cercana a la mitad del valor del vehículo, con menos intereses y a 36 meses, con la cual también vas a poder sacar tu unidad. Excelente. Y cuéntame, si tengo un auto que quiero dejarlo en forma de pago, ¿cuál es el procedimiento? Es una muy buena alternativa. En realidad, el sistema Hyundai Pro se basa en eso. Si tú sacas este sistema, al tercer año, la misma marca te va a dar una propuesta por tu vehículo. Y lo vas a poder dejar en parte de pago y renovar, por ejemplo, por una camioneta o cualquier otra unidad. Entonces, si tú en este momento tienes tu vehículo y quieres renovarlo, nosotros tenemos trazadores acá en la tienda, los cuales van a valorizar tu vehículo y va a ser tu cota inicial para tu nuevo vehículo. Perfecto. Muy bien, Fabio. Repítanos, por favor, ¿dónde te ubicamos? ¿En qué horario? ¿Tu celular? Por supuesto. Nos esperamos acá en la tienda Wego Motors, Hyundai Wego Motors. Estamos en Avenida Pasea de la República 2289 Santa Catalina, como referencia a Tres Cuadras de Javier Prado, frente al Colegio Melitón Carvajal, amplia playa de estacionamiento. Pueden preguntar por mí, mi nombre es Fabio Rodríguez, o me pueden escribir y llamar al 923-503-761. Excelente. Gracias, Fabio. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, las gracias a ustedes. Bien, amigos, este ha sido un envío más. Hemos conversado sobre los dos modelos más potentes que tenemos en Hyundai. No se olviden de escribir y contactar a Fabio para que pueda agendarlos en lista de espera, para que puedan apuntarse y tener los dos modelos que hemos visto el día de hoy. Conmigo será hasta otra edición. Gracias por acompañarme.